Cool Japan, una de las organizaciones más importantes de Japón que promueve la cultura japonesa en otros países del extranjero, ha dejado de invertir en una empresa muy importante en el campo del doblaje en el continente americano. SDI Media es una empresa que se encarga de la realización de doblajes de series de anime para varios servicios de televisión y también streaming, y esta cuenta con oficinas en México. Analicemos. ¡Hola a todos! Bienvenidos a este nuevo video aquí en Seishun Power. Como siempre, ustedes que son nuestra más queridísima audiencia y nos sigue todos los días, queremos invitarlos a que compartan este video con sus amigos y amigas para que se enteren en lo último en la industria del anime y el manga, y así también queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, dándole clic al botón rojo y a la campanita para que puedan recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Muy bien, el día de hoy vamos a analizar las razones por las cuales Cool Japan va a vender su parte accionaria que poseía dentro de la empresa SDI Media, que si bien su central se encuentra en los Estados Unidos, tiene oficinas en la Ciudad de México donde realiza trabajo de doblaje. El titular de este artículo menciona lo siguiente, Imagica adquiere acciones propietarias de Cool Japan de SDI Media en los Estados Unidos. Vamos a ver de lo que se trata este artículo. Dice Imagica Group, un importante negocio relacionado con el video, fortalecerá su participación en SDI Media Group, que es una subsidiaria consolidada que maneja el negocio de localización de contenido en el extranjero. En septiembre de este año, Imagica Group adquirió todas las acciones de SDI en poder de Overseas Demand Development Support Organization, en otras palabras, Cool Japan. Cool Japan es una organización del gobierno japonés que se dedica a la promoción de la cultura japonesa en el extranjero a través de inversiones a empresas que operan en el extranjero. SDI es el líder mundial en doblaje, que trabaja en películas y programas de televisión, con sede en California, en los Estados Unidos. En 2015, Imagica Group adquirió todas las acciones de la empresa en cooperación junto con Cool Japan y Sumitomo Corporation. En el momento de la inversión, la razón de participación del grupo Imagica era de 50.1%. Sin embargo, a fines de marzo de 2020, el índice de participación había aumentado a 50.39%. Parece que el grupo Imagica ya había adquirido la participación en Sumitomo Corporation, que inicialmente tenía una participación del 0.3% en ese momento. Todo indica que Cool Japan no estaba contenta con el desempeño que estaba realizando SDI Media, por lo tanto decidió vender sus acciones que tenía en esta empresa de doblaje en Occidente. SDI Media ha debido tener una mala administración por el personal y también la cúpula superior de esta empresa no debió cuidar las operaciones y el destino del dinero, creando de esta manera una falta de liderazgo para el manejo de una empresa de esta naturaleza. Vamos a ver qué más dice este artículo. El precio total de compra en 2015 fue de aproximadamente 19 millones de yens en ese momento y se convirtió en un tema candente como una adquisición a gran escala en el campo del video. Sin embargo, no se ha anunciado el monto de esta adquisición de acciones. SDI Media ha registrado una gran pérdida extraordinaria después de la adquisición y su desempeño comercial sigue siendo severo, con un déficit comercial continuo. El precio de transferencia esta vez parece ser mucho más bajo que el monto de la inversión inicial. SDI Media ha estado mostrando pérdidas financieras sumando también la falta de objetivos claros por esta empresa. Ha provocado que Cool Japan abandone esta empresa ya que su futuro es incierto y cada vez se convierte en un riesgo y carga financiera. Generalmente cuando las empresas no cumplen sus objetivos establecidos y ven que no están generando ingresos, los dueños retiran su dinero para invertirlo en otra empresa que sí pueda cumplir con los objetivos propuestos por Cool Japan. También menciona en este artículo, por otro lado, el negocio de rotación de medios de SDI es el negocio principal del grupo Imagica que tiene ventas anuales de más de 20 mil millones de yens. El desarrollo global de la lista de contenidos en más de 80 idiomas en 37 países en todo el mundo centrado en el video es un activo que ninguna otra empresa tiene. En 2019 Imagica Lab y SDI Media establecieron conjuntamente Imagica SDI Studio. A partir de este periodo que finaliza en marzo de 2021, el negocio de rotación de medios se ha integrado con el negocio de servicios de producción de video y la integración comercial está progresando. A medida que la posición del grupo Imagica en términos de capital se vuelva más clara, se apuntará al crecimiento comercial de SDI juntos en el futuro. Vaya que interesante, Imagica apuesta muy fuerte por SDI Media. Sin embargo, el futuro es muy incierto y si SDI Media no encuentra los medios y las personas que puedan manejar y tomar decisiones de manera eficiente y correcta para el beneficio de esta empresa, Imagica puede también llegar en algún momento a vender estas acciones y también librarse de una carga financiera que no brinda ingresos esperados por una empresa que no desea cumplir con los objetivos establecidos de la empresa matriz, que en este caso es Imagica. Cabe destacar que Sentai Filmworks es una empresa en los Estados Unidos donde Cool Japan ha invertido el pasado 1 de agosto de 2019, o sea el año pasado, 30 millones de dólares, convirtiendo a Sentai Filmworks en una empresa muy importante para no solamente la distribución de anime en el continente americano, sino también se convierte en una de las empresas más prometedoras en cuanto a la promoción de la cultura japonesa a través de Cool Japan en todo el continente americano. Aquí podemos apreciar un poco del sitio de SDI Media donde muestra todos los servicios en cuanto a la producción de doblaje se refiere, además de contar con estudios en diferentes regiones del mundo que en estos momentos vamos a apreciar. Por ejemplo en las Américas tenemos en México y en los Estados Unidos, vamos a ver el sitio de México que es el que más nos importa. Aquí dice SDI Media es el proveedor de doblaje más grande del mundo y que ofrece servicios de doblaje, subtitulación y otros servicios en cuanto a media se refiere y que ha estado más de 40 años dando servicio de traducción para varias plataformas. Y aquí ustedes pueden ver algo muy interesante ya que SDI Media es uno de los asociados más importantes que en estos momentos tiene Netflix para la traducción de varios títulos que esta empresa de streaming posee en estos momentos y aquí ustedes pueden ver información muy muy interesante acerca de esta empresa que está localizada en la ciudad de México. Ahora si nos vamos un poco hacia atrás, también podemos apreciar que tiene estudios en China, Hong Kong, Indonesia, en el mismo Japón tiene estudios de doblaje, en Corea, Malasia es una empresa bastante grande y el hecho de que Cool Japan haya dejado de invertir en esta empresa de doblajes es un golpe muy duro ya que significa que los ejecutivos y los empleados dentro de la cúpula administrativa de SDI Media no han realizado las mejores gestiones para el cuidado del dinero y las inversiones que este estudio realiza para poder realizar este tipo de producciones. El futuro de SDI Media es incierto ahora ya que Cool Japan ya no será parte de los inversores y que da capital para que pueda realizar contenido ya que esta empresa ha debido realizar gastos de dinero innecesarios ha habido una falta de personal calificado para la administración de esta empresa y poco profesionalismo por parte de la cúpula superior administrativa ponen en peligro a una de las empresas más importantes de doblaje en Latinoamérica. Muy bien, esto ha sido todo por este video aquí en Seishun Power por favor díganos en la sección de comentarios que es lo que opinan sobre la salida de Cool Japan como inversor de esta empresa de doblaje a nivel mundial por favor déjenos sus comentarios en la sección de abajo para que nosotros podamos interactuar con ustedes y así también ustedes que son nuestra más queridísima audiencia y nos sigue todos los días queremos invitarlos a que compartan este video con sus amigos y amigas para que se enteren en lo último en la industria del anime y el manga y así también queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal dándole clic al botón rojo y a la campanita para que puedan recibir notificaciones de nuestros nuevos videos se despide de ustedes Iván, adiós